¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque lo que estáis viendo en la otra pantalla son los juegos de 2015 más vendidos en Steam. Aquí llegan los datos de la PC Master Race, y es que atentos todos, han salido a la luz datos revelados por Steam Spy, una página encargada de recopilar datos y estadísticas de Steam, entre los que podemos ver los juegos más vendidos que se han publicado en 2015. El número 1 se lo lleva GTA V, con más de 3 millones y medio de copias vendidas, la segunda posición para Fallout 4, y el número 3 para Ark Subirbal Evolved, la verdad es que un juegazo, que bueno, recientemente sorteé en el canal por dos veces, y eso que todavía está en acceso anticipado, ha sido todo un éxito de ventas con más de 2 millones de jugadores. Y bueno, podéis ver la lista completa, el número 4, el H1Z1, el número 5 Rocket League, y etcétera, etcétera, ahí veis la lista completa, la verdad es que, bueno, está llena de juegazos indispensables, algunos de ellos. Y bueno, ahí está, a ver qué os parece. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!